Veíamos las imágenes de festejos, veíamos el movimiento también, lo reflejábamos del fin de semana largo, el comienzo del receso invernal, el desahogo del festejo deportivo en distintos lugares, de manera masiva, con cuidado cero. ¿Cómo puede llegar a impactar esta situación desde lo sanitario? ¿Cuál es el análisis que hacen los especialistas? Bueno, estamos en contacto con una eminencia, el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo de la provincia de Córdoba, asesor del gobierno. ¿Cómo le va, doctor? Muy, pero muy buenos días, el placer de siempre. Hola, ¿qué tal? Para mí también es muy agradable estar con ustedes. Bueno, yo quisiera, ante el enunciado suyo, recordarle lo que pasó en Santa Fe. Hace muy poco tiempo, Santa Fe Capital, con el triunfo del equipo local Colón. Y después empezaron a aparecer una serie de casos, o sea que sí, eso es factible, lo que usted dice es factible, porque la gente abigarrada que grita, que no tiene la precaución ni de la distancia ni del barbijo, está tirando cuando está saltando con vehemencia, está tirando infinidad de partículas de saliva que se suspenden en el aire o pegan en el que está al lado, y lógicamente si tiene, supongamos, algún cuadro asintomático, pero que el virus está presente, lo contagia el vecino. Le voy a preguntar, y saliendo estrictamente, ya se los voy a preguntar bien bajo estricto desde lo profesional, pero ¿qué sentía usted mientras miraba las imágenes? Bueno, a mí me está pasando, porque yo ya estoy obsesionado, pero a mí me pasa que cuando ustedes crónican que desarticulan una fiesta clandestina, cuando en un bar en vez de 20 personas hay 300, cuando yo veo estas cosas, o cuando veo a alguien que camina por la calle desafiando sin barbijo, pienso, me va a tener confinado 5 o 6 meses más en esta angustia, en este agobio, que a mí ya me está realmente pesando demasiado. Y lo más triste es que todos los días pierdo gente, o sea, he perdido parejas de médicos, matrimonios de médicos, he perdido alumnos míos de 38, de 40, de 28 años, he perdido muchas enfermeras, queridas enfermeras, personal de limpieza de los hospitales. Entonces, ¿sabe que hoy, yo el otro día hablé con muchas provincias argentinas, porque tenemos muchos exalumnos de la Universidad Nacional de Córdoba que trabajan en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, yo les voy a decir dónde hablé, al sur, con Chubut, Santa Fe, Paraná, Córdoba, lógicamente, Capital Federal y también Provincia de Buenos Aires. Y yo, sorpresa, me dicen, profesor, la foto de hoy son gente joven, no están más los adultos en las terapias intensivas que están vacunados, esa gente ya está inmunizada, pero atenta y que también están las embarazadas. Por eso cambió, alguien que sea muy suspicaz se tiene que haber dado cuenta que cambió la página del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora no dice, como decía antes, embarazada con comorbilidad, ahora dice, todas las embarazadas del país deben vacunarse. Y aún las que estén dando de mamar, también deben vacunarse, porque son vacunas que no le hacen daño ni a ella ni al producto de la concepción. Esperemos que no, doctor, pero lo que se vivió durante el fin de semana, ¿cuándo impacta? ¿10 días, 7 días, 5 días? Sí, más o menos. Todo depende de la carga viral. Si es un asintomático con poca carga viral, a lo mejor va más lento. Pero si de pronto tiene la mala suerte de haber estado al lado de uno que gritaba y que le está tirando millones de virus, a lo mejor en menos tiempo también pueden empezar a aparecer los síntomas. Por eso hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento a ver qué es lo que uno siente y ante el menor síntoma consultar. No es lo mismo ir cuando ya está la enfermedad avanzada que ser prestos, expeditivos y aparecer con el médico ante los primeros síntomas. Sí, eso es fundamental y está bueno remarcarlo en cada oportunidad. Y el movimiento turístico, ese movimiento entre provincias, mucha gente de acá algunos días va a salir de lo que es conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires, hacia el interior del país. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución también, digo, por las posibilidades de las cepas. En general, el movimiento turístico siempre tiene el ojo afectuoso y cuidadoso de los padres. Y hay protocolos, son actividades que están protocolizadas. Usted debe recordar, por ejemplo, cuando en el verano hicimos protocolos para teatro y venían 300 personas al teatro, lo desinfectaban, entraban otras 300 para la segunda función. Y cuando usted respeta, le puedo asegurar de que las cosas funcionan. Ahora, cuando es el desmadre, evidentemente no hay normativa sanitaria que sirva. Pero yo creo que la gente, primero, que sabe que estamos inmersos en una tragedia. Segundo, que hay un grupo humano que es el 65%, según las encuestas del país, que siempre se cuidó. Y el padre, fundamentalmente, siempre es coherente, sobrio y moderado con su familia. Por lo tanto, o su mamá, lógicamente, padre y madre. Por lo tanto, yo creo que eso no me preocupa tanto como lo que usted me está mostrando en este momento en la pantalla. Sí, seguramente. Son dos historias distintas, ¿no? Uno es el movimiento protocolizado y el otro es el movimiento que estamos observando allí sin ningún tipo de cuidados. En cuanto a la vacunación, doctor, este avance que se ha tenido, indudablemente, con una gran cantidad de argentinos inoculados, al menos con una dosis, ¿tiene que llegar muy pronto la segunda? ¿Hay que seguir esperando? ¿No hay que desesperarse? Mire, todos los días salen trabajos que con una dosis uno está protegido. Lo importante es que tanto con una como con dos hay que seguir cuidándose. Y le puedo asegurar que estamos trabajando rápidamente para colocar la segunda dosis. Hay tres partidas que llegan esta semana. Entre ellas, la segunda dosis de Sputnik, que era la que estaba faltando, pero también aparece la producción local del laboratorio Ritmo, que está haciendo a un ritmo de 150.000 semanales. O sea que el mes que viene va a ser más rápida y más cantidad. Pero hoy creo que podemos manejarnos bien con eso. Por lo tanto, no se angustien que vamos a solucionarlo como se solucionó con el AstraZeneca, porque los que realmente estaban fuera de término y que estaban muy, muy tristes y muy angustiados eran los de AstraZeneca. Y ya están todas puestas a la segunda dosis. Doctor, y con respecto a la combinación de vacunas, ¿cómo siguen los avances? ¿Qué novedades hay? En general, el mundo ya lo probó a eso. Inclusive, se está haciendo un estudio ahora local en Buenos Aires. Se va a hacer y replicar en todas las provincias. Yo creo que no es ningún tipo de problema cuando usted usa vacunas de la misma plataforma. Y acá, curiosamente, las dos que estamos fabricando son de la misma plataforma. Caso concreto inglés y rusa. Pero también hay un detalle que es muy alentador. O sea, todas las provincias compraron una que se llama CanSino, que es idéntica. La CanSino es idéntica en su constitución científica a la segunda dosis de la vacuna rusa. Por lo tanto, no hay que apresurarse, no hay que angustiarse, que todo va a ir en tiempo y en forma. Y si no da resultado, no lo haremos. Y si da resultado, empezaremos rápidamente cambiando vacunas. La variante Delta que tanto preocupa, ¿hay que esperarla? Como dice, por ejemplo, Quiroz o Goyán, irremediablemente, ¿va a estar en circulación comunitaria en nuestro país? Bueno, hasta este momento migraciones se está portando muy seriamente, minuciosamente. Todo lo que ha llegado lo aísla. Hay algunos tramposos que han querido salir, 4 millones de pesos de multa, actas judiciales. O sea, ya la cosa, ya no hay tanto que permitirle a toda esta gente que tanto daño nos hizo accionar mal sano. Por lo tanto, estamos siendo muy estrictos y tratemos de que llegue tarde y si llega, controlarla. Pero me parece que vamos a estar bien porque el índice de vacunación es rápido. Fíjese usted que estamos más o menos casi a 500.000 diarios. Y otra cosa que me llamó la atención es que ahora mandan equipos móviles a barrios que normalmente tienen poco índice de vacunación. Ahora, todos decían, no quieren vacunarse. Están equivocados. Cuando va el equipo móvil, las colas son interminables. La gente, uno no accedió por ignorancia, el otro porque no tiene computador, el otro porque no sabía anotarse. O sea, pero cuando ven las vacunas cerca, inmediatamente lo único que hacen es levantarse la manga. Doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, amigo. Un saludo afectuoso para toda la teleaudiencia de Río Cuarto. Adiós. Un saludo para usted. Chau. Chau. Chau.